Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. También se dieron cuenta de cómo funciona el tema aquí del diálogo, cómo trabajamos los diferentes temas, cómo nos sentamos, cómo hoy estamos iniciando un nuevo proceso con las recomendaciones del fondo para buscar cómo coordinar ese proceso. Aquella alianza entre los empresarios nicaragüenses con la dictadura de Daniel Ortega, que parasitó de distintas formas al Estado durante casi una década, se rompió en abril de 2018, justo dos días antes de que explotara la rebelión cívica contra el régimen sandinista. La integración de los empresarios, la unidad de los empresarios es fundamental. Fundamental porque se convierte en un elemento determinante para contribuir a que las fuerzas políticas de la región también apunten en esa dirección. Ese modelo de diálogo y consenso del que alardeaba la dictadura y que permitió la instauración de un co-gobierno corporativo se materializó con la integración de empresarios en las directivas de las entidades del Estado, la aprobación de unas 35 leyes de interés para el gran capital, exoneraciones y exenciones de impuestos, entre otros sin fin de ventajas. Incluso ese modelo de alianza lo imprimió en la Constitución. Necesitaba sellar el acta del matrimonio con todas las de la ley. Los trabajadores entendieron, entendieron, los productores entendieron a los empresarios que era necesario fortalecer esa reconciliación y llevarla al campo del desarrollo del país. Eran los días maravillosos para los grandes empresarios del país. Ortega hasta hacía bromas, se reía de ese romance y los empresarios le celebraban con aplausos y carcajadas. Aquí está Jaime Morales Caras, un banquero, su casa es mi casa. Eso sí, pese a que el idilio era total, había bromas, carcajadas y aplausos, Ortega se los había dejado claro. Pero, ustedes se dedican a hacer plata con voracidad, pero no se les ocurra meterse en política. De la política y de la destrucción de las instituciones me encargo yo. Bueno, él, Ortega. Al que van a oír a continuación es el empresario Carlos Pelas, el hombre con mayor capital de Nicaragua y quizá uno de los más ricos de Centroamérica. Así hablaba del co-gobierno con Ortega. El concepto que él mencionó hoy, que para mí me parece sumamente revolucionario, al mismo tiempo sumamente positivo para el futuro de este país, es buscar cómo institucionalizar este modelo. Porque está dando frutos extraordinarios. Ustedes, tal vez, bueno, yo creo que no lo oyeron porque estaban fuera, pero aquí se habló de la cantidad de inversión que se ha dado en el país en los últimos años. Y eso en gran parte, tanto local como extranjera, ¿no? Y eso en gran parte viene por lo que aquí sucede, en este proceso. Porque mandamos una señal al resto de los empresarios, tanto nicaragüenses como extranjeros, de que aquí en Nicaragua no estamos llegando a un entendimiento. Y así pasaban los años, en medio de una danza de dólares. En ese contexto llegaron más de 5 mil millones provenientes de la cooperación venezolana. Ortega los amasó a su antojo y los privatizó, pero para camuflarlos en la economía nacional, también echó manos de sus aliados. Lo hizo con un holding empresarial de exportaciones bajo el paraguas de Albaniza. Se conoció, por ejemplo, que compraba a los productores e industriales privados, frijoles, carnes y otros productos que exportaba luego hacia Venezuela mediante la empresa Alba Alimentos Albaliniza, o que parte de ese dinero lo metieron en la banca nacional, hasta que el conglomerado de Albaniza fue sancionado por Estados Unidos y se vieron forzados a sacarlo de sus bóvedas. Y como dije antes, los empresarios también cumplieron con su parte. Se hacían de la vista gorda ante la vulneración de los derechos humanos de los nicaragüenses, la reelección ilegal, el sometimiento del poder judicial o los fraudes electorales. Pero además, Ortega aprobó en el 2013 una ley vendepatria y le entregó la soberanía nacional al chino Guanyin para, supuestamente, construir un proyecto faraónico, el canal interoceánico. Nosotros lo que tenemos que hacer es este trabajo, este esfuerzo, este accionar. Hemos viajado, nos hemos sentado. En noviembre, en la reunión privada que tuvimos con el señor Guanyin, fue uno de los temas que abordamos. Y los empresarios se frotaban las manos. Una delegación de los representantes de los grandes capitales hasta viajó a China junto a Laureano Ortega y otros ministros. Era para ellos la gran promesa y se relamían los bigotes con los encantos que les había vendido Ortega. Y tampoco les importaba que en ese proyecto hubiera una amenaza contra los campesinos y contra el medio ambiente, o que incluyera la confiscación de toda una franja de tierra ni la destrucción del gran lago de Nicaragua. Que va, para ellos eso no era problema. Pero el idilio llegó a su fin sorpresivamente y no por una reflexión profunda del empresariado que los haya convencido de que era mejor proteger la democracia y rescatar al país, ni porque Ortega les hubiera quitado las francachelas que les había dado por casi una década. El amorillo terminó porque Ortega se sentía lo suficientemente poderoso para imponer medidas económicas y sociales sin preguntarles. Ya los empresarios estaban pasando de socios a súbditos. Se bajaron de sus motocicletas y agredieron a los manifestantes que se oponían a las reformas del reglamento de la Ley de Seguridad Social que aumenta la cuota patronal y laboral y crea una nueva cotización para los jubilados en Nicaragua. La inconsulta reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que obligaba a los empresarios a pagar un 5% más al Estado por cada trabajador llevó a las cámaras empresariales aglutinadas en el COSEP a cerrar filas y oponerse al ajuste propuesto por el Ejecutivo. A ello se sumó la violencia impuesta contra los manifestantes. Las reformas de 2018 fue derogada por Ortega en el fulgor de las protestas cuando los crímenes del Estado contra los nicaragüenses se acercaban a los 50. Las manifestaciones continuaron, exigiendo la salida del matrimonio en el poder. Esas concentraciones que volcaban a la ciudadanía en todo el país fueron respaldadas por los empresarios que automáticamente entraron en la lista de enemigos de Ortega y Murillo. Esa traición la pagaron con cárcel, con el cierre de empresas, con la disolución del COSEP, el destierro, el exilio y las confiscaciones. Ortega no se midió y a esos que abrazaba y sentaba con él a su mesa les aplicó su vamos con todo. A tres directivos del COSEP, entre estos José Adán Aguirre y un banquero, Luis Rivas, los encerró por más de un año y medio y los acusó de traición a la patria. Las consecuencias fueron nefastas para los empresarios que fueron amigos de los dictadores y que con el estallido social se vieron obligados a ponerse del lado de la gente. Ahí, incluso, al parecer hubo un mal cálculo de la patronal. Ellos, igual que la mayoría de los nicaragüenses, se sumaron a apoyar la rebelión cuando todo apuntaba a que Ortega abandonaría el poder. Si aquí es el gobierno el que tiene que aclarar toda distinta la parte de las muertes, aquí es el gobierno el que nos tiene que dar seguridad. Y lo que está haciendo el gobierno, aquí ha sido una petición de todo el pueblo de Nicaragua. Yo creo que todo esto se soluciona lo más rápido posible y la economía vuelve a enrumbarse, todo el mundo va a regresar a trabajar. Si Daniel Ortega y Doña Rosario Murillo se van mañana. El dictador sandinista no olvida ni perdona. En su más reciente aparición, el 30 de abril pasado, se lamió las heridas y se mostró nostálgico por la pérdida de aquel viejo amor con los empresarios. Les reprochó que en aquellos tiempos mozos, los dueños de los grandes capitales estaban fascinados con los acuerdos que sostenían con el régimen porque hacían mucho dinero, bastante dinero. Cuando el país estaba en condiciones realmente de crecimiento, de desarrollo, donde se había logrado una alianza que era impensable en otros tiempos entre el gobierno del frente sandinista y el sector privado. Esa ruptura ha enterrado la bonanza que por años Ortega mostró con orgullo. La inversión extranjera directa se desplomó en el último lustro. Varias empresas han cerrado. Nadie confía en Ortega y tampoco tiene a quien le ayude a convencer a inversionistas internacionales para que pongan su dinero en el país. Contentos los empresarios porque están haciendo dinero también. Más empleo, más compra, más capacidad de compra de la población. Todos contentos. Entonces había que matar había que matar esta alianza. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega acaricia sus recuerdos del amorío con los empresarios roto en abril de 2018. Marlin Balmaceda analiza en este episodio el impacto del quiebre del co-gobierno Josep Ortega en las finanzas del país y los lamentos del tirano sandinista por aquellos días maravillosos de su idilio con el gran capital. Había que matar había que matar esta alianza y lo que hicieron fue provocar un levantamiento criminal cobarde armado. Daniel Ortega anhela retornar a su modelo de diálogo y consenso que mantuvo con los empresarios privados por más de una década hasta su quiebre en abril de 2018 a raíz del levantamiento cívico por unas reformas a la seguridad social impuestas que golpeaban las finanzas de todos los sectores de la sociedad. ¡Libertad! 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 Esas protestas la dictadura las apagó con balas acoso y cárcel y conllevó a que los agremiados del Consejo Superior de la Empresa Privada le dieran la espalda. Se apartaron de un solo golpe del régimen que por años los benefició con exoneraciones y eso Ortega no lo perdona al punto que adjudica esa ruptura a un plan orquestado por Estados Unidos para desestabilizarlo. y lanzar campañas para buscar cómo provocar un levantamiento como el que provocaron aquí en abril del año 2018. Un levantamiento bien articulado bien organizado por las agencias del gobierno norteamericano con gente incluso entrenada en los Estados Unidos. El caudillo del FSLN aún lamenta que ese maridasgo se le haya acabado y de ese dolor dio constancia en su más reciente aparición pública el 30 de abril mes que lo hace alucinar con la posibilidad de otro intento de golpe de Estado a como ellos denominan al levantamiento popular de hace seis años. Un crecimiento moderado pero que da capacidad de hacer milagro aquí porque aquí hacer milagro es hacer una carretera que nunca lo construyeron los gobiernos impuestos por los yanquis. La analista Alexa Zamora atribuye ese anhelo de Ortega de regresar el tiempo cuando los empresarios eran sus aliados a un interés económico. Antes de 2018 la dictadura no tenía problemas en la adquisición de préstamos y tampoco era repudiada por la comunidad internacional. Su amorillo entre el gobierno y el COSEP lo hacía ver como confiable y negociador ante los organismos multilaterales. Este anhelo del régimen de cogobernar con la empresa privada es para volver al estatus quo que eso significó en términos de cómo era visto por parte de la comunidad internacional. En efecto aunque en Nicaragua ya existían graves violaciones a los derechos humanos ya existía persecución persecución a activistas y defensores a derechos humanos ya existía desaparición forzada y cárcel por motivos políticos esto no era un tema de discusión no es cierto que todos estaban contentos además tomando en cuenta el impacto que esto significó para los nicaragüenses de a pie sobre todo para quienes trabajaban en la zona franca que vieron sus salarios congelados por muchísimos años dado este modelo en el cual representantes de sindicatos cooptados por el régimen representantes del régimen como facción de gobierno y aliados del régimen por parte de la empresa privada negociaban el no aumento salarial en las comisiones tripartitas delegados del cosep en 2018 entre ellos José Adán Aguirre Álvaro Barcas y Michael Healy participaron en los dos intentos fallidos de diálogo nacional en esa mesa en particular a Healy que en ese momento era el presidente de la cámara empresarial no le tembló la voz para demandar la salida de los Ortega Murillo ellos eran el mayor tranque de Nicaragua señaló en ese entonces el dirigente del sector privado quien años después fue encarcelado y luego desterrado hasta que murió el año pasado aquí solo hay un tranque y ese tranque está en el Carmen una vez que quitemos el tranque del Carmen yo creo que Nicaragua va a caminar bien adelante esas afrentas de quienes la tiranía sandinista asumía como sus aliados los golpearon fuertemente y con el tiempo se las cobraron inventándoles cargos penales para encarcelarlos sin embargo esa ruptura sigue afectando las finanzas de la dictadura y por ello no dejan de traer al presente los supuestos tiempos de gloria para los dos sectores así lo valora el vocero de la plataforma de unidad por la democracia Enrique Martínez es importante señalar que la crisis en Nicaragua se debía a factores preexistentes como la crisis de la seguridad social el deterioro educacional la precariedad laboral y posterior la represión gubernamental contra las protestas sociales es evidente que van a existir síntomas síntomas que se van a ver reflejados en la economía por decisiones políticas entre ellas la disminución de la inversión se debe a la falta de democracia y respeto a los derechos humanos no a la ruptura del modelo como tal que si como mencionábamos anteriormente nunca generó resultados beneficiosos para la ciudadanía en general la dictadura sandinista cuestiona la narrativa de la estabilidad previa de 2018 pero se le olvida mencionar algunos factores que se consideran también en temas económicos entre ellos la desigualdad social la pobreza multidimensional y la corrupción que existía en el país porque los recursos quedaban en el círculo cercano al FSLN y prácticamente era imposible que ciertos ciudadanos consiguiesen algunas oportunidades es claro que la inversión extranjera va a huir del país donde la población prácticamente está migrando ya no existen garantías políticas económicas para invertir pero en el contexto actual considerando los golpes que ha sufrido el mismo sector empresarial entre ellos el exilio y el destierro esta otra responsabilidad recae directamente del FSLN ustedes como gobierno tienen que ceder y tienen que asegurar la seguridad de todo el pueblo de Nicaragua que es un derecho constitucional y no lo están cumpliendo ustedes han violado o sea la policía dice el canciller Colindri primero tengo entendido que la policía muy que no estaba pasando nada el día siguiente dijo que había pasado y sacó un reporte o sea que policía es la que tenemos ahí primero ignora lo que está pasando y después dice que sí pasó para el exdiputado nicaragüense y analista político Eliseo Núñez Morales el fin del modelo de Ortega con el COSEP se ha saldado a corto plazo con la desconfianza internacional que ha despertado el régimen quien con su violencia y crueldad no midió que la oleada de asesinatos y persecución lo ubicaría en el escenario internacional como una de las dictaduras más violentas aisladas y despreciadas del mundo eso denota que Ortega no está claro de que el modelo que está implementando ahorita sea el correcto él prefería tener una alianza con los empresarios obviamente esta alianza derivó en un bypass a la democracia representativa y se convirtió en un gobierno corporativista pero él sabe que eso le daba un espacio hacia adelante en los temas de inversiones en los temas económicos lo que no entiende Ortega es que los autoritarismos no son los mejores para llevar progreso porque lo pueden llevar en un inicio pero el mismo progreso que lleva crea nuevos actores que tienen ahora recursos y que legítimamente quieren disputar el poder y al disputar el poder el autócrata reacciona como Ortega lo hizo en el 18 llevando las cosas al extremo y rompiendo de una vez la base con la que se ha generado el crecimiento detrás de ese ejemplo de relaciones que Ortega pregona se esconde un espejismo los consultados en esta edición afirman que los beneficios con los paquetes de reformas o leyes o prebendas solo estaban dirigidos a los empresarios y la tiranía era un acuerdo que solo les inyectaba capital a ellos y no mejoraba significativamente la vida de la ciudadanía se configuró en un sistema corrupto bajo tráfico de influencias esta visión entre comillas positivas de lo que conocimos como el modelo de diálogo y consenso que hace Ortega estaba plagada de falacia primero si bien es cierto tuvo un impacto aparentemente positivo en los índices de crecimiento macroeconómico estos no se veían reflejados en el desarrollo microeconómico en acceso a empleo de calidad y muchísimo menos en ningún momento se vio reflejado a través de las mejoras en la seguridad social no podemos obviar el hecho que fue precisamente una reforma a la seguridad social vinculada a la falta de recursos que esta tenía dado que el INSEE había convertido en la caja chica no solamente del régimen y sus socios sino también de quienes formaban parte de ese modelo de diálogo y consenso volviéndose una fuente de financiamiento de múltiples proyectos y préstamos incluso para el sector privado que no no se vieron honrados y por tanto el INSEE entró en una situación aún mayor de déficit que la que presentaba en años anteriores es un hecho histórico que antes del 2018 existía un modelo de entendimiento entre el régimen y los empresarios nicaragüenses denominado diálogo y consenso que si lo analizamos con detenimiento esta ruptura y alianza entre estos dos actores en Nicaragua tuvo ciertas implicaciones entre las cuales podemos resaltar algunas limitaciones del diálogo existió una falta de transparencia se tomaban decisiones a puerta cerrada que no se informaban adecuadamente a la sociedad civil y al pueblo de Nicaragua existía una desigualdad de poder se argumentaba que el diálogo no era equitativo ya que Ortega y el FSLN tenían una posición de poder dominante frente a los empresarios considerando que tenían otros sectores con igual peso entre ellos las fuerzas armadas falta de cumplimiento de acuerdos se criticaba constantemente que Ortega no cumplía con los acuerdos que se alcanzaban en el diálogo y también considerando que tenía ya iba avanzando en ciertos controles institucionales y ahí podemos hablar de ciertas consecuencias de este modelo en las cuales encontramos el debilitamiento de la institucionalidad del país ya que debilitó las instituciones democráticas se tomaban decisiones importantes fuera de los mismos canales establecidos y las regulaciones establecidas en nuestro país aumento de la corrupción es decir había falta de transparencia esa misma desigualdad de poder contribuyó a un aumento en la corrupción del sector público y también del mismo sector privado que buscaban cada vez tener más beneficios que los beneficiaran en su ganancia más allá de ver cómo cumplían con las regulaciones y prestaciones laborales al volver la dictadura de Nicaragua ha intentado montar una simulación de COSEP bajo su control ¿le ha funcionado la estrategia? después de la pausa lo veremos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias por favor seamos serios y terminemos este debate en base a que llamen al presidente ya que el canciller lo ha tenido en su mano el teléfono y ha estado comunicando llame al presidente que ponga su renuncia a ver que rápido este país coge su rumbo de vuelta muchas gracias después de castigar con cárcel expulsar y arrebatar la y su nacionalidad nicaragüense a los líderes empresariales Ortega y Murillo junto a sus operadores eliminaron todas las cámaras del empresariado y el mismo cosep e intentaron reemplazarlos con grupos de empresarios cómplices ya bajo su control y dominio una estrategia que tampoco le ha dado resultados el sandinismo ha intentado imponer nuevos empresarios vinculados a sus intereses pero lamentablemente no tienen la creibilidad ante la comunidad internacional y homólogos en otros países entonces podemos decir que estos señalamientos que hace Ortega públicamente son infundados y que la responsabilidad en materia económica en el país recae plenamente sobre sus decisiones políticas y sobre la represión y la dictadura que ha instaurado en Nicaragua la sostenibilidad del crecimiento en autocracia es muy poco probable de los pocos lugares que han logrado conseguir eso es Taiwán y Singapur pero con modelos muy específicos que tienen que ver con el mantenimiento de capitalismo el mantenimiento de una democracia representativa por debajo del autócrata es decir el autócrata se mantenía ahí pero se elegían diputados alcaldes y todo de otros partidos y aplicar un plan de cero tolerancia a la corrupción entonces esta mezcla de cosas no la ves con Ortega es simplemente un autoritarismo chavacano que no tiene mayores sofisticaciones no podemos no podemos obviar también de que han habido consecuencias graves en términos económicos debido a la crisis sociopolítica sostenida en Nicaragua nadie con ningún inversor ningún empresario con sentido común invierte en un país donde hay inestabilidad jurídica y donde en cualquier momento se puede emitir una ley que implique la confiscación de sus bienes dado que lo convierte en un país de alto riesgo para desarrollar actividades económicas de 2018 a la fecha ha habido un amplio nivel perdón ha habido ha habido el cierre de muchísimas empresas internacionales que han dejado de operar en Nicaragua debido a esta inseguridad económica y jurídica y también las pequeñas empresas se han visto o las pymes se han visto impactadas por esto sumado a la creciente desconfianza que a nivel internacional genera la dictadura en materia de inversiones el matrimonio presidencial culpa a Estados Unidos de fraguar esa desestabilización y no reconoce su responsabilidad en los más de 350 crímenes de lesa humanidad por los cuales podría enfrentar juicios ante tribunales internacionales hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio y ¡Suscríbete! ¡Gracias!